Muy pero muy buenas tardes chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal familia, niños, tíos, abuelos? Espero que estén súper bien, soy la profe Evelyn, estuve viendo hermosos trabajitos y estamos también en compañía de otra compañera. Muy buenas tardes niños, niñas, familia. La verdad profe Evelyn que los trabajitos están preciosos, excelentes. Sí, hermosos están los trabajos, les pedimos que sigan enviando a las profes sus evidencias, estamos súper contentas por estar recibiendo estas verdaderas obras de arte, ¿verdad profe Claude? Sí, ¿y qué les parece chicos para empezar nuestra tarde si nos ponemos de pie para cantar la siguiente canción del saludo profe Evelyn? Sí, vamos a saludarnos, sí, con la canción Buenas Tardes le vamos a pedir al compañero de producción que nos coloque la canción Buenas Tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Una mirada, una sonrisa y un apretón, chas, chas. Muy bien profe, les escuché muy fuerte a los chicos en casa. Qué bien cantan profe, me encantó la canción. Profe, te he visto muy contenta hoy. Profe, te quiero contar algo, estoy súper feliz. ¿Por qué estás tan feliz profe? Porque íbamos a venir aquí al programa. Claro, íbamos a estar con los más pequeños hoy en casa. Con los más pequeños de la casa. ¿Y sabes qué profe Evelyn? ¿Qué pasó profe Claude? De tan contenta que estaba, empecé a cantar, a cantar. ¿En serio? ¿Y qué tal cantás profe? ¿Y sabes qué me dijeron profe Evelyn? ¿Qué te dijeron? Que lo canto súper bien. Ah, sos toda una artista entonces profe Claude. Sí, ¿y a ti qué te gusta profe Evelyn? A mí me gusta bailar, porque yo también soy artista. Ah, ¿y les parece si le invitamos a los chicos para bailar profe Evelyn? Claro que sí, vamos a invitarles a todos a ver si se van a acercar a la pantalla. Vengan, vengan, vengan. Papá, mamá, tío, abuelo, primos, hermanos, toditos frente a la pantalla. Vamos a cantar, perdón, vamos a bailar la canción del baile del mago. Vamos a mover el cuerpito. Sí profe, vamos a mover todo el cuerpo. Bueno, preparados, entonces le pedimos al compañero de producción que nos coloque entonces la pista. La pista, la pista para bailar. Y vamos dando salcitos. Muy bien. Costado, costado. Ahora vamos a levantar los brazitos. Eso, bien arriba. Más alto. Y afuera los problemas. Muy bien, fuera. Nos ponemos en una línea. Nos preparamos para saltar. Eso. En la otra costada. En la otra. Y vuelta. Y de cadera. Listo. Tiramos la cadera. Cabellita. Vuelta. Hacemos magia. Y al correr en la arena. Le convertimos en sapo. A los de al lado le convertimos en sapito. Muy bien. Qué bien están bailando los chicos. Los zapitos. ¿Cómo saltaban los zapitos? Así. Muy bien. Profe. Profe. Qué bueno. ¿Qué te parece si le contamos a los chicos que es importante después de mucha actividad poder hacer relajación? Así mismo, profe. ¿Y cómo hacemos la relajación, profe? Tenemos que tener una flor. Ah, en esta mano. Muy bien. Una flor. Una vela. Una vela. Entonces, olemos la flor. A ver. Un, dos, tres. A ver, a ver, profe. Otra vez. Soplamos la vela. Una vez más. Dale, profe. Oleemos la flor. Soplamos la vela. Guau. Ahora me siento mejor, profe, porque después de mover todo el cuerpito, nos quedamos con un poquitito de calor. Sí. Qué linda canción. Me encantó cuando en conejo te convertirás. ¿En conejo? En conejo. No, profe. Era sapito. ¿Era sapito? ¿Era sapito? Sí, nos convertíamos en sapito a través de la magia del mago. Entonces, hay que estar atentos. Hay que estar atentos. Pero, ¿viste, profe, que sí sé bailar? ¡Qué bien bailaste, profe! ¡Sos toda una bailarina! ¿Soy artista también, profe? No, 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 profe Evelyn. No se dice soy artista. ¿Y cómo se dice entonces? Se dice soy bailarina. No, pero ¿qué te dije yo hace rato, profe? Yo cuando canté, pero yo cuando canto, entonces soy cantante. Y si vos bailás, sos bailarina. Te quiero contar algo, profe. Cuando nosotros sabemos o cantar o bailar y saber hacer otras cosas, podemos decir que somos artistas. ¡Ah! Grandes artistas. Yo no sabía. Y ahora ya sabes, profe, que no solamente cantar es ser cantante, es ser artista también. Podemos decir que somos artistas cuando cantamos, bailamos. Y hay otra actividad más, profe. ¿Cierto, profe Evelyn? Que si los chicos saben hacer en las casas y que yo vi en los trabajitos que lo hacen súper bien, yo sé que también es porque son artistas. Pero le quiero contar que esa actividad van a poder descubrir a través de un cuento, profe. ¡Un cuento, profe Evelyn! Sí, un cuento. Y quiero saber si ustedes en casa, chicos, quieren escuchar el cuento que le trajimos las profes el día de hoy. Vamos a preguntarle, profe. Pregúntale a los chicos, por favor. Yo le voy a preguntar. Chicos, niñas, niños, ¿quieren escuchar el cuento? Parece que están diciendo que sí, profe, ¿les escuchaste? Parece que yo no escucho bien. ¿Yo? Vamos a volver a hacerle la pregunta, profe, con más fuerza. Bueno, le voy a preguntar. A ver. Niños, niñas, ¿quieren escuchar el cuento? ¡Ay, profe! Ahora sí retumbó todo. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Quieren escuchar el cuento! ¡Muy bien, sí! Entonces, profe, yo voy a ir un ratito. Si me esperan, voy a ir a pedirle al compañero de producción que me ponga el cuento. ¿Está bien? Sí. Y yo les voy a explicar a los chiquitos. Estén atentos. Vengan acá. Vengan, 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 vengan. Para escuchar el cuento, tenemos que estar muy atentos. Primero, vamos a limpiar la orejita. A ver. De un lado. Del otro. A ver, saca la suciedad. Y va a quedar como la oreja del elefante. Y para atender el cuento, hay que tener los ojos como el lobo. ¿Cómo es el cuento del lobo con la caperucita? Para verte mejor. Y entonces, sí, vamos a estar súper atentos. Y ahora pedimos a producción que nos ponga el cuento del mago y la bruja roba colores. Estén atentos. El mago de colores. Había una vez en un valle, un mago que se paseaba en busca de aventuras. Pero al recorrer, veía que todo tenía color. Pensó que sería bonito retratar el paisaje que veía. Era la de un cerro y muchas plantas alrededor. Y dijo, voy a sacar de mi galera varios colores y mis pinceles. Ah, pero debo traer agua para limpiarlos después. Fue a Calarollito a buscar un poco de agua para limpiar sus pinceles. En ese momento de distracción, apareció de entre los árboles la bruja roba colores. Sí, ella siempre ronda por ese lugar. ¿Qué ven mis ojos? Justo lo que necesito. Colores y más colores. Los voy a llevar para mi colección. Mientras se alejaba del lugar, la bruja iba sonriendo por su fechoría. Minutos más tarde volvió el mago y cuando se dispuso a pintar, se dio cuenta que algo faltaba ahí. ¡Ay, mis colores! ¿Qué pasó de mis colores? ¿Quién los habrá llevado? ¿Ustedes, niñitos, me pueden ayudar? ¿Vieron quién se los llevó? ¿Quién? ¿La bruja? ¿La bruja? ¡Qué tristeza! La bruja roba colores. Se llevó casi todos mis colores. En ese momento, el mago recordó que el poder de la magia puede transformar cualquier cosa si uno lo desea. Y que la magia está en nuestro interior. Entonces, miró los colores que tenía y pensó... Y si mezclo los que tengo, voy a probar. Entonces, empezó a mezclar los colores. Primero, voy a mezclar el color rojo con el amarillo. Los puso en un tarrito y vio como lentamente se iba formando un nuevo color. ¡Guau! ¡No puedo creerlo! ¡Ahora ya tengo el color naranja! Feliz por el resultado, probó mezclar otros colores más. Ahora, eligió mezclar el rojo con el color azul. ¡Qué bueno está esto! ¡Miren, chicos! ¡Ahora ya tengo el color morado! En ese entonces, la bruja que estaba escondida detrás de un árbol, apareció y le dijo al mago de los colores lo siguiente. ¡Estoy muy arrepentida de haberte robado tus colores! Yo lo hacía porque no sabía que también podía obtener colores mezclando. ¿Me dejas probar si yo también tengo ese poder? Claro que sí. Todos tenemos magia dentro de nosotros. Todos podemos ser artistas. Todos podemos transformar y crear con creatividad. Bueno, para que veas que vos también podés hacerlo, te dejo que hagas la última mezcla. ¿Qué? ¡Muchas gracias! Entonces, voy a probar mezclar el azul y el amarillo. Mientras la bruja roba colores mezclaba lentamente, ya no se la veía con cara de bruja. Juntos habrían descubierto que todos podían llevar magia dentro y ser pequeños artistas. ¡Chicos! 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 ¡Miren! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Yo también formé un color! ¿Ven qué color es? ¡Sí! ¡Es el verde! Y desde ese día, el mago de los colores y la bruja, que ya no robaba colores, se hicieron muy buenos amigos y pintaron hermosas obras de arte juntos. Y colorín colorado, este cuento de colores, artistas, magos y brujas, se ha terminado. ¡Wow! ¡Qué hermoso cuento! ¡Estuvo espectacular! ¡Sí! ¡Me encantó el cuento hermoso, hermoso! Pero hay una parte que no me gustó. Vamos a preguntar a los chicos, yo creo que a ellos tampoco les habrá gustado esa parte, profe. ¿Qué parte será que no les gustó a la chica? ¿Podemos preguntarle? Sí, vamos a preguntar. Pregúntale, profe, qué parte no les gustó. Yo creo que van a coincidir con la profe Evelyn. Niños, niñas, ¿qué parte del cuento no les gustó? Sí, exactamente es esa parte donde la bruja robaba los colores. Eso se hace, profe. Pero a veces podemos llevar nomás sin querer que lleno, profe. No, no, no. ¿Verdad, chicos? Que no. Eso no se hace. No. No se roba. ¿Sabes cómo hay que hacer, profe? Decimos, ¿me podés prestar, por favor, tus colores? Hay que pedir, pedir, prestar, prestar, permiso. Permismo, profe. Sí, esa es la parte que yo creo que a todos los niños no les habrá gustado. Que están robando. No se puede robar, profe. No se puede robar. No, no podemos pegar las cosas ajenas. Tenemos que pedir permiso. Permiso. ¿Y qué será que pasó con el mago cuando la bruja roba colores? Digo, ¿varios de esos colores? ¿Qué pasó? Eso, se puso a pensar, a pensar, a pensar, a pensar y dijo, pero tengo tres colores y de esos tres colores puedo transformar y hacer otros, combinando los colores, mezclando. E hizo magia. Hizo magia porque transformó de dos colores, salió un nuevo color. Muy. ¿Viste lo que hizo, profe? Pero qué guapo. Y que entonces aprendimos con el cuento, profe, que saber pintar también es ser art. Artista. 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 Muy bien. Muy bien. Es ser artistas. ¿Qué quiere decir eso, profe? Que si yo canto, bailo, pinto, ya soy una artista. Y no tengo que estar triste en decir, yo no sé hacer nada. Todos podemos saber hacer algo. Todos. 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 Son artistas. Todos. Todos son artistas. Están los trabajitos que están mandando. Son hermosos. Qué bonitos trabajos. Y esas son producciones de grandes artistas. Así mismo, profe. Entonces, la parte que más yo creo que les gustó a todos es donde se hizo magia y salieron, ¿qué salieron, chiquitos? Sí, nuevos colores. Salieron nuevos colores. Hicimos una combinación y salieron otros colores. Vamos a repasar, profe, Evelyn, la mezcla de colores. Exactamente. Vamos a pedirle a los chiquitos en casa que traigan la témpera de color amarillo, la témpera de color rojo y la témpera de color azul. Sí, para poder hacer la mezcla de colores. Y también hojitas blancas o las que tengan. Y les vamos a mostrar ahora qué podemos hacer siendo artistas con esos elementos. Así mismo, profe. Pero hay que recordarles, profe, que cuando estamos trabajando con muchos materiales, ¿qué hay que hacer después de utilizar todos los materiales? Lavarse las manos. Las manos todo el tiempo. Lavarse bien las manitos. Vamos a practicar el lavado, profe. ¿Te parece? Voy a ordenar, profe. Primero voy a ordenar. No, hay que dejar todo así. Viene la mamá y ordena todo. Hay que ordenar. Hay que ordenar, profe. Yo usé esto, entonces tengo que ordenar todos mis materiales. Yo tengo que ordenar después de usarlos. Casa a los niños y las niñas no decir, mamá, vení a ordenar. No, hay que ser. Si yo usé, yo tengo que ir a colocar esto en su lugar. ¿Está bien? Hay que ser solidarios, profe. El día de hoy vamos a usar con los colores que formamos, pero primero vamos a recordarles esos colores. Bueno. El primer color del cuento que formó el mago era el color naranja, ¿sí? Se mezcla el color rojo con el color amarillo. Amarillo. Pero el color amarillo se coloca en más cantidad para que salga bien naranjita, ¿sí? Esta es la combinación. Luego tenemos la combinación del morado o violeta. Sí. Que mezclamos el rojo con el azul. Mezclamos eso y sale el morado. Y el último que hizo la bruja. Y la bruja transformó el color verde. Exactamente. Y hizo la mezcla del color azul y amarillo. Amarillo. Azul y amarillo. Sí. Entonces, se hizo la mezcla y ahora podemos usar esas tres mezclas haciendo técnicas plásticas. Claro que sí. Vamos a necesitar las hojas blancas. Sí. Sí, vamos a necesitar las hojitas blancas. Sí. Vamos a colocar esto aquí. Vamos a poner esto acá. Y ahí ponemos, hacemos el espacio. Para la primera técnica, profe, vamos a usar unas esponjitas. Que si es muy grande lo pueden cortar. Sí. Con mucho cuidado para no cortarte lo mismo. Este, por ejemplo, yo voy a volver a partir a la mitad. Ah, bueno. Sí. ¿Qué hago con las esponjitas? ¿Qué hago con las esponjitas? Voy a mojarlas, voy a mojarlas en la pinturita y voy a ir dando golpecitos en forma de sello a la hoja. ¿Sí? Podemos mezclar todos los colores, todos los colores. A ver. La aranja, la violeta. La aranja, el verde. Sí. ¿Sí? Y va quedando súper lindo el trabajo. Mientras la profe Evelyn termina el trabajito, yo les quiero mostrar otra técnica. A ver, aquí tenemos que tener tubos de papel. Acá, tubos de papel y con mucho cuidado dar cortecitos de esta forma, así, cortar. Dejar unos pequeños espacios como si fueran cortinitas, así. Así. Pero, ¿y para qué vas a cortar eso? Y vamos a usar como sellitos. Como sello también, así como yo estoy usando en las esponjitas. Ah, vas a sellar también una hoja. Y, ¿vieron? Vamos a levantar de esta forma, así. ¿Ven? Ah, mira cómo está quedando. Y se están transformando. Y así, con la palma, les das golpecitos. Sí, golpecitos. Vas abriendo, vas abriendo. Sí. Se transformó en algo que yo les voy a mostrar aquí, profe Evelyn. A ver, a ver, profe. Yo saco esta hojita. Sí, para que se seque. Este es el trabajo ya terminado del sellado, ¿sí? Vamos a colocar aquí para que se puedan ver. Y ahora la profe Clau va a hacer otra técnica del sellado. Miramos el tubo, ¿ven? Vamos a meter aquí. Sí, se presiona despacito. ¿Qué pasa si no ensuciamos las manos? Nos limpiamos, profe. Ah, bueno. Nos limpiamos. Y acá. Y llevamos. Eso, muy bien. ¿Qué color vas a usar ahora, profe? El color naranja, porque quiero hacer una flor naranja. Ah, bueno. Qué lindo, profe. Y aplastamos así. Una linda propuesta para los pequeños. Está hermoso. Está quedando súper bien. Vamos a buscar ahora este colorcito. Podemos mezclar los colores. Claro. Se pueden mezclar. Porque todos son artistas y pueden mezclar todos los colores. Todos son artistas. ¿Ven? Aplasto bien. Y ahí quedó la florcita. Ya tenemos dos flores, profe. ¿Pero qué le falta a mi florcita? A ver acá si me dicen los chicos, ¿me ayudan? A ver qué le falta. Sí. Sí, profe. Tienen mucha razón. Entonces voy a usar mi dedito. Voy a usar mi dedito, así. También se puede usar los dedos. Y acá. Miren. Bajo, bajo, bajo. Así. Bajo. Otra vez. Y acá. Bajo. Hermoso está quedando, profe. Tu trabajo. ¿Vos sabés que los niños también trabajan súper bien? Sí. Porque todos los días colocan en el programa las producciones de los pequeños que le van enviando a sus profes. Hermosísimos. Hermosísimos los trabajos. Están quedando muy lindos los niños. Están súper contentos. Y las profes, ni qué decir. Felices. A mí me encanta recibir los trabajos de mis pequeños. Miren cómo queda el trabajo terminado. Está hermoso. Sí. Precioso está el trabajo. Súper bien. Ahí está. Miren. Sí, está hermoso el trabajo. Profe, y cuando los chicos envían sus trabajos, miren que tienen de premios por ser campeones. Unas coronas. Unas campeones y campeonas. Muy bien. Premiamos a los niños que envían sus tareas. Bueno, profe, estuvimos haciendo técnicas plásticas con los colores que fuimos mezclando. ¿Qué colores obtuvimos hoy, profe? Vamos a recordar. A ver, a ver, a recordar, a recordar. Rojo con amarillo. Naranja. Sí. Después. Azul con rojo. Morado o violeta. Muy bien. Y el último color. Amarillo con azul. Verde. Verde. Muy bien. Profe, estuvieron súper, súper atentos. Sí. Bueno, vamos a recordarle a los chiquitos de vuelta que hay que lavarse las manos. Hay que lavarse las manos. Todo el tiempo. Hay que lavarse las manitos porque a veces tocamos las cosas, no nos damos cuenta. Y tienen microbios, bacterias, entonces hay que mantener bien, bien limpia. Y ser solidarios con mamá. Claro, ordenando todos los materiales. O la abuelita, ordenando todos los materiales. Sí, súper. Muy bien. Esperamos que les haya gustado la clase de hoy. Esperamos recibir también después, profe, todos los trabajos que estuvimos mostrando el día de hoy. Sí, vamos a estar mirando en la clase de mañana los trabajitos que van a realizar el día de hoy. Y queremos ver todas las pinturitas de todos los artistas en casa. ¿Sí, profe? Porque todos son artistas. Nos vamos a encontrar en una próxima clase. Chau, chau. Chau, chicos. ¿Sabes cuántos gigas tiene tu plan o solo sabes cuánto pagas? Con Personal tenés más gigas y llamadas ilimitadas pagando menos. Pásate a Personal con los mega planes ilimitados con hasta 50% de descuento por 18 meses. Contrata el plan de 8 gigas por 80.000 guaraníes y podés comprar 2 gigas más con el saldo que recibís. Además, tenés WhatsApp gratis y 10.000 guaraníes de saldo. Pedí ahora al 0971 100.000 o ingresá a personal.com.py. Quédate conectado con Personal. Es un día nuevo. Lo quiero disfrutar. Ir con mis amigos al Shopping Mariscal. ¡Ey! Vamos todos que ya nos conocemos. El gran corazón de Asunción te espera sonriendo. Hoy es día de Shopping. Hoy es día de Mariscal. Sobre la renovada Ruta 3 hay un lugar limpio, seguro y moderno. Amplio estacionamiento con capacidad para más de 3.000 vehículos donde encontrarás frutas y verduras, lácteos, carnes, cereales, bancos, electrodomésticos, patio de comidas y mucho más. Abasto Norte, más que un mercado. Hace mucho tiempo, Faber-Castell empezó a producir lápices con madera de reforestación. Así, los bosques de donde salen los ecolápices no tienen fin y la gente ayuda a proteger más de 300 especies de animales. Usando el ecolápiz Faber-Castell, usted ayuda a preservar todo eso. Viene ahí el bosque sin fin. Somos el saludo de bienvenida a nuestro país. Yo soy Mariano. Somos el piracalbo más rico de la región. Yo soy Mariano. Somos una gran comunidad. Yo soy Mariano. 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 Shopping Mariano. Cada vez más tuyo. Gracias a la fibra óptica tenemos el internet más rápido del país Internet personal, 50 megas por 100.000 guaraníes Pedí ahora el 0971 100.000 o ingresá a nuestra web www.personal.com.py Quédate conectado con Personal Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están en casa? Espero que bien. Arami, ¿cómo estás? Hola, profes. ¡Súper bien! ¡Ay, qué bueno! Me alegro. Otro día de vuelta, ¿viste? ¡Sí! Vamos a hacer otra vez la clase del primer ciclo con el área de medio natural y salud. ¿Estás preparada, Arami? ¡Wow! ¡Sí! ¿Y en casa será que están preparados? Yo creo que sí. Sí, seguro, porque ya es nuestra hora de trabajar, ¿verdad que sí? Pero antes, ¿qué hay que hacer? Recordar. Hay que acordarse, lavarse las manitos con agua y con jabón y también usar alcohol en gel para desinfectarnos las manitos. ¿Está bien? ¿Te parecen a mí? ¡Sí! ¿Por qué pensás que está correcto o está bien hacer eso? Para evitar la propagación del virus. Muy bien, excelente. En casa también ya tienen que saber por qué hay que lavarse todo el tiempo las manos. Más también para estar bien limpitos y sanitos, ¿verdad que sí? Sí. Bueno, ¿empezamos con la clase de hoy? Sí. Bueno, a ver, en la clase pasada, recordad que era sobre animales. O víparos. O víparos. En casa vamos a ver si alguien se acuerda de qué trataba animales o víparos. Ajá. Eran los animales que nacían de... Huevo. Muy bien. Hoy nuestro tema es animales vivíparos. Los animales vivíparos son los animales que nacen directamente de la madre. Yo traje aquí dos amiguitos, tengo un conejo y un perrito. Bueno, ambos animales nacen de la madre directamente. Y vamos a ver ahora la información que tenemos en la plataforma para enfocarnos más a lo que es nuestro tema, ¿sí? Sí, vamos. Dice, ¿qué son los animales vivíparos? Los animales vivíparos son todos aquellos que se caracterizan por desarrollar el embrión dentro del vientre de la madre, donde el feto tiene todos los nutrientes para desarrollar sus órganos y estructuras para que en el momento de nacer se encuentre completamente desarrollado. Los animales vivíparos nacen todos formaditos ya de la madre. Ellos se alimentan ya dentro del embrión de la madre y cuando ya es hora nacen completitos. Y aquí tenemos algunos ejemplos de los animales vivíparos. Por ejemplo, conejos, jirafas, perros, gatos. ¿Qué otros animales puede citar, Aramí? Sí, elefantes, canguros. Muy bien, genial. Ardillas, las ovejas. Ovejas. Sí, también tenemos las vacas, los monos. Osos. Los ratones, Aramí. Sí, ratones. Y ellos nacen de la madre directamente. Vamos a ver algunas características de los animales vivíparos. Sí. Dice, para conocer más acerca de los animales vivíparos, mencionemos algunas características. Sí. Vamos a escuchar bien porque en base a esto va a ser luego las actividades que vamos a realizar. Sí. Dice, la nutrición del embrión y feto se lleva a cabo en la placenta, en el vientre de su madre, mediante el cordón umbilical hasta el momento en el que es suficientemente fuerte como para nacer. ¡Guau! Entonces los animales se alimentan por medio de... Por medio del cordón umbilical. ¡Excelente! El periodo de gestación de los vivíparos sería según la especie. La del ser humano es de 40 semanas. ¡Guau! Esas 40 semanas normalmente es lo que nosotros conocemos también. ¿Cuántos meses en el ser humano, Aramí? Nueve. Nueve meses. Entonces, dice, la mayoría de los vivíparos son cuadrúpedos. ¿Qué significa cuadrúpedos? Que tiene cuatro patas. Que tiene cuatro patas. La mayoría de los animales vivíparos son cuadrúpedos. Cuadrúpedos. Los vivíparos cuidan a la cría hasta que es capaz de cuidarse por sí misma. Entonces, quiere decir que la madre, al igual que nosotros mismos con nuestros niños, tenemos que cuidarlos hasta que ellos puedan ser... Cuidarse por sí mismos. También cuidarse por sí mismos. Lo mismo pasa con los animales. O sea que no somos tan diferentes en sí, ¿verdad que no? No. Dice, manos a la obra. ¿Empezamos con las actividades? Sí, vamos. Bueno, en casa tengan ya su cuadernito para poder ir completando mientras lo vamos citando. ¿Ok? Sí. A ver, primera actividad. Observo los animales en la siguiente imagen. De estos animales, fíjense bien en las imágenes. ¿Cuál de estos animales son vivíparos? Tienen que hacer comparaciones con lo que ya habíamos dado en el año pasado. Que hay animales que nacen de huevo y que no son los que nacen directamente de la madre. Por ejemplo, teníamos el pájaro. El pájaro era un animal... O víparo. O víparo porque nace de huevo. ¿Y cuáles de estos animales son los que nacen directamente de la madre? Que podemos decir que son animales vivíparos. La vaca. La vaca. El chancho. El chancho. También se puede decir cerdo. Sí. Vamos a ver la segunda actividad. Con ayuda de mamá y papá en casa, significa que no. Es que mami va a agarrar y va a escribir mi tarea. Vamos a citarle nosotros a mamá y ella nos va a decir cómo vamos a escribir para completar esta actividad. Sí. ¿Entendimos todos? Sí. A ver. Los... Dice... A ver... Los nombres de los animales vivíparos observados. Eran dos animales que podíamos observar en la imagen de arriba. Sí. Vamos a mirar un poco otra vez la imagen. Eran un cerdo, o podemos decir chancho, y una vaca. Y eso vamos a escribir en la segunda actividad. Sí. Con ayuda de mamá o papá o quien esté a nuestro alrededor. Puede ser también un hermano mayor, ¿verdad que sí? Sí. Dice... Marco con una equ las expresiones que afirman las características de los animales vivíparos. Tenemos que marcar los que son animales vivíparos, las características de estos animales. ¿Entendimos? Sí. A ver, opción A. La mayoría de los animales vivíparos son cuadrúpedos. Sí. Sí. Los animales de la cría se producen dentro del huevo. La alimentación de la cría se produce... La alimentación de la cría se produce dentro del huevo. No. ¿Pasa eso con un animal vivíparo? No. No. Entonces, esa no es correcta. ¿Vamos a marcar esa? No. No. Los vivíparos cuidan a la cría hasta que es capaz de cuidarse por sí misma. Sí. Sí. ¿Por qué tienen que cuidar la madre de estos animales que aún son pequeñitos? Hasta que puedan defenderse solos. Sí, para que luego cuando vayan creciendo ellos puedan sobrevivir solitos. Sí. Dice, dibujo o recorto y pego animales vivíparos en los cuadros y escribo sus nombres con la ayuda de mi familia. Entonces, la última actividad, podemos recortar y pegar de alguna revista, algún diario, algún... ¿Qué puede ser ahora? ¿Qué otra cosa puede ser? Yo quiero dibujar. Podés dibujar, pero hay que dejar que mamá y papá nos dibujen. No. No. Todos nuestros dibujos tienen que ser... De nosotros mismos. De nosotros. Nuestra creación. Nos va a salir seguramente así igualito, idéntico al dibujo que queremos. Pero es nuestro trabajo. Sí. Y con ayuda de mamá y papá vamos a hacer, vamos a pintar bien lindo o podemos cortar y pegar y vamos a poner los nombres abajo de cada animal. A ver, ¿qué animal puede ser? Un elefante. Un elefante. ¿Qué otro vimos en el ejemplo? Oso. Un oso. ¿Uno último? Canguro. Un canguro. Muy bien. Entonces, creo que quedó clarísimo la tarea del primer grado. Sí. ¿Hacemos la tarea del segundo? Vamos. Bueno, ahora los niños del segundo grado nos van a acompañar para nuestra tarea del segundo grado. Sí. Vamos a ver. Ater, ater. Nuestro tema es materia, propiedad y características. Aprendo. Al mirar a nuestro alrededor todo lo que compone el universo, todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Aquí, por ejemplo, yo tengo la mesa, tengo mi pantalla, tengo la bandera, tengo la alfombra. Yo misma también ocupo un lugar en el espacio. Todo lo que ocupa un lugar en el espacio es materia. ¿Entendemos? Sí. Seguimos. Las propiedades generales son la masa y el volumen. ¿Por qué sería la masa? ¿Qué se refiere con masa? Es la cantidad de materia que tiene un puerto. ¿Y el volumen? ¿Qué va a ser el volumen aramí? No sé. Va a ser la que representa la cantidad del espacio en que usa la masa. Tenemos también las propiedades específicas, que son las características de cada materia. Pueden ser por el color, puede ser el sabor, la dureza, la elasticidad, la densidad y otras que nos permiten diferenciar una materia de otra vez. Vamos a ver nuestras actividades. Sí. Dice, reflexiono y respondo de forma oral con ayuda de mi familia. ¿Por qué decimos que todo lo que nos rodea es materia? ¿Por qué va a ser? Porque ocupa un lugar en el espacio. Porque ocupa un lugar en el espacio. Sí. Este lápiz que yo tengo en mi mano es una materia. Sí. ¿Por qué es una materia? Porque está ocupando un lugar. En el espacio. Sí. Está ocupando en mi mano y es también un espacio. Sí. ¿Pueden dos cuerpos ocupar el mismo espacio? Gran pregunta. ¿Al mismo tiempo? Al mismo tiempo, el mismo espacio. No. Vamos a ver acá. Yo traje un pequeño dado de imágenes y está en un lugar de la mesa. Sí. A ver, si yo quiero poner esta planta aquí, si pongo encima del dado, ¿ocupa el mismo espacio? No. No, porque el espacio ya es diferente. Puede estar al lado, puede estar pegadito, pegadito, pero no va a ser el mismo espacio. ¿Entendimos? Sí. Seguimos. ¿Cómo podemos comprobar esto, dice? ¿Qué les parece con el ejemplo que acabo de dar? Sí. ¿Se entendió? Sí. Vamos a ver otro ejemplo. Yo. ¿Yo soy una materia? Sí. Bueno, si ahora a mí va a venir a ponerse en mi espacio, ¿va a estar en el mismo espacio que yo? ¿Crees que me vaya ahora? No. Ah. Ahí nomás quédate. Ah. Pero te pregunto, mentalmente, igual que los chicos en casa, si ustedes ahí en casa vienen a ocupar mi espacio, ahora que estoy aquí, ¿van a ocupar mi mismo espacio? ¿Al mismo tiempo no? Al mismo tiempo no, porque una materia está en un espacio que el otro no. No puedo ocupar al mismo tiempo. ¿Sí? Ah. Seguimos. Dice, comento con mi familia la siguiente información sobre las propiedades específicas. ¿Tenemos? Tenemos. Forma. Significa que la materia puede tener diferentes formas. Por ejemplo, cuando colocamos el agua en un vaso, toma la forma de un... Vaso. Un vaso. El color. El color. Quiere decir que la materia puede ser de diferentes... Colores. Como negro, rojo, todos tienen un color diferente. Sí. Puede haber similares y así. El olor dice que la materia puede tener diferentes olores. Como por ejemplo, el jazmín tiene un olor... Floral. Floral. Dice el brillo. Quiere decir que algunas materias poseen brillo. Como por ejemplo, el oro y la plata. ¡Guau! Y tenemos peso. Significa que algunas materias pueden ser livianas y otras pesadas. A ver, Arami. Sí. Si yo pongo este lápiz, ¿puedo decir que el lápiz es liviano o es pesado? ¿Liviano? Liviano. Y si pongo nuestra pantalla... ¡Pesado! Es una materia... Pesada. Pesada. Entonces, tiene peso... Diferente. Diferente que el lápiz, pero ambos son... Materia. ¡Excelente! Y último tenemos la elasticidad. Significa que la materia puede extenderse cuando se la estira o cuando deja de estirársela. Recupera su estado inicial. Así, por ejemplo, se tiene la goma elástica y los resortes con materia que son elásticas. Vamos a ver. Tenemos una experiencia. Facilita, facilita. Un lugar en el espacio. ¿Cómo compruebo que un cuerpo no puede ocupar el mismo espacio? Vemos otra vez nuestro ejemplo en casa. Si yo me ubico en un lugar, vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Pudimos pararnos en el mismo tiempo donde está la otra persona? No. No. Entonces, podemos responder que no. Bueno, ¿a qué conclusión podemos llegar? ¿A qué dos materias no pueden ocupar el mismo espacio? Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Excelente. Dice, dibujo, grabo la experiencia y menciono si dos cuerpos pueden ocupar el mismo espacio, el mismo lugar, al mismo tiempo o no. Recuerdo compartir la experiencia con la profe. Sí. Tenemos que enviar siempre nuestros trabajitos para que la maestra tenga también un seguimiento de nuestras tareas. Sí. Hay que enviar, qué estamos haciendo, hay que ir preguntando de cómo ir trabajando. Segunda experiencia. Dice, ¿cómo compruebo que un cuerpo líquido adopta la forma de un contenedor? Aquí me voy. Yo traje tres botellitas diferentes. Tengo aquí una grande, una mediana y una pequeña. ¡Wow! Vamos a ver si yo abro esta botella. Y abro esta otra más pequeña, que es la mediana. Si cargo el agua, vemos que igual va adoptando el mismo... La forma de su botella. La misma forma. Y esta botellita tiene otra forma. Sí. Es más pequeñita. Igual se adhirió el agua a la forma del vasito, ¿ven? Sí. Pueden observar. La misma cosa lo pueden hacer en casa. Vamos a ir a traer unos vasos de diferentes modelitos y tamaños y vamos a probar si el agua toma la misma forma. Y esa experiencia vamos a anotar también en el trabajo. Y último dice, marco con X en el lugar correspondiente, el sabor que tiene el pan y la banana. Como materia tenemos pan. Puede ser dulce, amargo, salado o agrio. Sí. ¿Cuál va a ser? Hay pan salado y hay pan dulce. Hay pan dulce y hay pan salado. ¿Y banana? Dulce. Es dulce. ¿Banana es una? Fruta. Fruta. Elijo dos objetos y escribo el color y la forma que tiene. Yo puedo poner de ejemplo mi lápiz y puedo poner, como materia voy a poner lápiz. El color sería gris. Gris. ¿Y la forma? ¿Alargada? Alargada. Y ustedes pueden buscar otro objeto en la casa y lo pueden escribir también, siempre con ayuda de algún familiar. Sí. Último ejercicio dice, ¿cómo queda la goma cuando dejas de estirar? ¿Vuelve a su estado original? Vuelve a su estado original. La goma se puede estirar, pero también vuelve a su forma original y no se suelta así simplemente. ¿Verdad que no, Aramita? No. No. ¿Qué propiedad de la materia presenta la goma si es una materia que se estira y que vuelve a su forma? Elasticidad. Tiene la forma elástica. Y así terminamos la tarea del segundo grado. Vamos al tercero, ya. Sí, pasamos al tercer grado. Dice, ¿qué es la educación para la seguridad vial? La educación vial es adquirir conocimiento por parte de las personas, sean peatones o conductores, de cómo utilizar las señales de tránsito para circular por las calles, rutas y las veredas. Las señales de tránsito son aquellos carteles con signos que sirven para informar o alertar a las personas acerca de las situaciones que se dan en la vía pública. Y ayudan a ordenar la circulación de personas y vehículos. Elementos de un tránsito seguro. Las calles y rutas se llaman también vía pública de acceso. Este es el lugar donde los vehículos y las personas transitan y realizan actividades. Las rutas las utilizamos para los lugares donde queremos ir. Las personas son los peatones. Y los vehículos, ¿qué serían ahora mí? Las máquinas que circulan por la vía pública. Son las máquinas que circulan por la vía pública. Y aquí tenemos, dice, que los peatones y los vehículos circulen ordenadamente. En las vías públicas existen normas para su uso. Vamos a ver algunas. Dice, si estás a pie, debes transitar por la vereda. Debes evitar cruzar las calles por la mitad. Lo correcto es hacerlo en las esquinas. Y antes de cruzar, debes mirar ambos lados de la calle. Ahí quiero parar un rato ahora mí. Sí. Porque hay que escuchar bien en casa, no solamente los pequeñines, también la gente adulta. Que hay que respetar los... Hay que respetar todas las normas de seguridad que están en la vía pública. Sí. Respetar la franja peatonal. Esa es para que todos los peatones puedan cruzar. Sí. Respetar y dejarlo libre. Vamos a ver las imágenes. Dice, observo las siguientes señales. Aquí abajo tenemos unas imágenes y luego tenemos la descripción de cada una. El número uno es una señal de... Pare. Pare. Significa detenerse para los conductores de vehículos en las esquinas de las calles y rutas para dar paso a los peatones y a los vehículos. La segunda imagen significa zona escolar. ¿Qué quiere decir zona escolar? Que por ahí hay una escuela. Que por ahí hay una escuela. La tercera dice señal de paso peatonal. ¿Qué sería paso peatonal? Que pueden pasar las personas. Que pueden pasar las personas y que hay una franja que se debe respetar. Sí. Cuarta. La señal de velocidad máxima de 20 kilómetros por hora indica que los conductores de vehículos no deben pasar dicha velocidad. Esta señal es ubicada en zonas donde se encuentran hospitales, escuelas o centros comerciales. Muchas veces vemos cuando es una zona muy poblada también que se pone este tipo de señales porque los conductores tienen que prestar atención y no ir muy rápido en una zona donde está muy poblada. Y último tenemos el semáforo. Es conocido también como señales luminosas que indican quién tiene el turno para pasar la calle o detenerse. Tenemos tres colores. El rojo, ¿qué significa? Que los vehículos se tienen que detener. Que los vehículos se tienen que detener y las personas pueden cruzar. Sí. El amarillo es atención. Y el verde. Pasen los vehículos. Explico la importancia del semáforo en las calles y rutas. ¿Por qué es importante? Para poder tener... Un orden. Un orden, una coordinación de cómo ir utilizando la vía pública, ¿verdad? Sí. A ver. Siguiente dice. Completo con ayuda de un familiar, las siguientes frases. Las vías de acceso son usadas por los... Peatones. Peatones. Y los... Vehículos. Vehículos. Los peatones deben caminar por la... Vereda. Y los peatones no deben pasar por... Delante ni por... Detrás ni por delante de los vehículos. Muy bien. Estacionados. Estacionados. Los vehículos estacionados en el semáforo. No porque esté estacionado en el semáforo, vamos a ir cruzando adelante o por detrás. Luego tenemos, dice la vía pública, es la plaza, la calzada, las calles y las rutas. Las calles y las rutas. Muy bien. Los peatones son carritos, motocicletas o personas. Personas. Y las señales de tránsito son dibujos, reglas o normas. Normas. Son las normas de seguridad. A ver, identifico y dibujo otras dos señales de tránsito y pido ayuda a un familiar. Eso vamos a trabajar en casa. Y vamos a hacer las imágenes para poder ir afianzando ya lo que son las normas de señales de tránsito. ¿Está bien? Sí, gracias, profesor. Bueno, aprendimos mucho, espero que sí. Sí. Así que nos vemos en una próxima clase. Chao, chao. 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 Gracias a la fibra óptica Tenemos el internet más rápido del país Internet personal 50 megas por 100.000 guaraníes Pedí ahora el 0971 100.000 O ingresá a nuestra web www.personal.com.py Quédate conectado con Personal Es un día nuevo Lo quiero disfrutar Ir con mis amigos Al Shopping Mariscal Vamos todos Que ya nos conocemos El gran corazón de Asunción Te espera sonriendo Hoy es día de Shopping Hoy es día de Mariscal Sobre la renovada Ruta 3 Hay un lugar limpio, seguro y moderno Amplio estacionamiento Con capacidad para más de 3.000 vehículos Donde encontrarás frutas y verduras Lácteos, carnes, cereales, bancos, electrodomésticos, patio de comidas y mucho más Abasto Norte Más que un mercado Hace mucho tiempo Faber-Castell empezó a producir lápices con madera de reforestación Así, los bosques de donde salen los ecolápices no tienen fin Y la gente ayuda a proteger más de 300 especies de animales Usando el Ecolápiz Faber-Castell Usted ayuda a preservar todo eso Viene ahí el bosque sin fin Somos el saludo de bienvenida a nuestro país Yo soy Mariano Somos el piracalgo más rico de la región Yo soy Mariano Somos una gran comunidad Yo soy Mariano 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 Shopping Mariano Cada vez más tuyo Estamos de vuelta. Con una llamada Guaraníñe en. ¡Va, ey, chapán! ¡Va, ey, chapán! ¡Va, ey, chapán! ¡Y me hará mis flores coca aru! ¡Ay, me ponete ahí! ¡Voy, jajara! ¡Sí, ay, me ponete ahí! ¡A ver! ¡Nyamó, maite ahí! ¡Vimita, güera! ¡Nyamó, maite ahí! ¡Va, ey, chapán! ¡Mitacúña, ja, mita ahí! Ponete ahí! ¡Voy, coba, coñan de penetá ponete! ¡Ve, jara va, paraguay! ¡Séjate! ¡Pegendúma, boí! ¡Vo, ejara! ¡Vani! ¡Hakoanga! ¡Nyamba, apota! ¡Vo, epú, guaranírez, ewa! ¡Nyamó, ñe, pum-utá! ¡Nyandere mi, apó! ¡Vo, ejru! ¡Irúndu ja! ¡Ve, apicón! ¡Va, e grado! ¡Hina, ara mí! ¡Un cuarto grado! Cuarto grado donde ve, hoy pone y tere y pecha. Uno, aporando se mi PM, pete in bae. Xe ju u séramo, tera xe atin a séramo, ba eixa ayapo baena. Dere y cuára a mi? Mmm, ba eixa pa ayapo a na? Ba eixa pa, ba eixa jamu onde ju u baena? Mmm, tengo que toser mi kodo. Ba eixa ayte, kodo waranime oye e hina jubanga, peba hina xe jubanga. Xe xe hu u séramo, tera xe atin a séramo, aipurubaena xe jubanga rue cuotu. Ba eixa, ani hanwa y saranvipe o sema pe xe yurubi. Xe aabeí pe emita po naite pe in a penderoga pe pe mo mandu abaena, pendes su, pendero ga guacuera pe ba eixa pa, aabeí. Oye puru baena, iyu vanga acuera, koo u jangwa, ha iña ziña jangwa. Oye po naite upecha. Nya moñe punu nyan nerembiapo, ya hami ko ape. Ya ha gatu. Es una idea. Es una idea. Es un pensamiento que yo tengo sobre una situación, sobre un hecho, sobre una persona o sobre una circunstancia. Cuando yo no tengo la misma idea o la misma opinión con una persona. Es una idea. Todo niño tiene derecho a buscar, a recibir, a difundir informaciones e ideas de todo tipo siempre que ello no vaya en menoscabo de los derechos de los demás. Es una idea. 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 No, 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 no. Expreso mi opinión, cuento mi opinión sobre las maestras y los maestros que enseñan guaraní. Mi opinión, ¿qué pienso yo de las maestras y de los maestros que hablan guaraní? ¿Hipona, Pa? ¿Hipona? ¿Se añe mo anandose guaraníme? Sí. ¿Hipona y tere hija, hipona, ñañe guaraníme, ñan de netame? ¿Hipona? Yaicuabe, guaraní. Yaicuabe. ¿Qué es así? Peñan de ñe guaraní, ña jendúramo. Ya acuente, ñañe e ara, ja ara. Peñan de mandú, abayena, jina peteyi, ba e. Mo, y que tú, ya ya poco te envía pojina, ñan de cuatía, ja ipe. Ja upey, allá po parire, agüera jacata, ma va pe ara mi agüera jacata, se le envía po. ¿Shen bo e jarape? Ven bo e jarape, y que tú, ya mua, esa ja e ojecha, ba e xaitepa, ben ba a pojina. Ko anga, ya ha xaita, jina bo e suru po ha. Ba e grado, pe va a jina ara mi? Quinto, po, po ha, quinto grado. Haje ikuabe, peisha. Mo, ñe erame, oiko, ñe e, yovaina, ñemongueta. Aiko ajanwa, xemba, e, xapa, ambojo, ba i, baena, peteyi, ñemongueta, ajapusaka, pa, na, baena. He iku, apeko, tembi a pobe. Amo ha, anga, peteyi, mun ba, xe ahaiju, beba. Xe ahaiju, ya wa. Demba, e xeawa, mun ba, e xaiju, ara mi? Mmm, hay jaguabe. Ya wa, ve, ya wa ipona. Ya wa, ya wa, akointe, oiñan, de ukeere. Ha, ya wa, oñanga, reko, ñandero, ga, yerere, abei. Uh-huh, peisha. Ko, ape, areko, xe, peteyi, ta, anga. Ha, ay, pota, remanyaje, se. Ba, ere, xe, xa, upepe, ara mi? Mmm. Oimokoi? Mumba. Oimokoi, mumba. Oimokoi, gura, oñe, e, ba, xe. Oimokoi, nyanemandu, a, ba, erajina, ko, ba, ha, e, jina, peteyi, ni, e, yobai. Es un diálogo. Cada vez que vamos a leer nosotros un diálogo tenemos que tener en cuenta que se utilizan estos guiones que están ahí. Esto nos indica que los personajes del texto van a conversar y van a conversar entre ellos. Nosotros vamos a leer la conversación que ellos están teniendo. He, ko, ape, xe, ha, ha, tu, yu. Peteyi, ye, u, no, oyerere, xe, ha, ha, tu, yu, oñomomai, te, iro, rujikwai. O, watakuevo, oñon, dibe, je, tamba, e, ui, oñomongueta. Tu, yu, u, o, he, xa, ko, a, xa, jare, i, putururu, ha, ha, pe, xa, he, i, xupe. De, ni, ko, ra, en, de, putururu, re, guataro. Upeva, oñibai. Oñeko, oñsha, ha, onboho, vay, xupe, koisha. Xe, aguata, se, ha, xa, aguata, ta. Ba, epikon, debe, upeva. Na, ha, niri, xe, niko, upeisha, vay, xue, ha, upe, amboe, xe, angiru, xera, huva, xemboe, ba, eisha, vay, na, pa. Xe, niro, mi, na, xe, angiru, oñboho, vay, xa, ha, ko, anga, hui, ve, añe, xa, ata, aguata, pona. Peisha, niande, angiru, nianyo, puturu, go, ipona, ve, xanwa, niande, re, kobe. Ope, xa, lo, komo, oñera, oñe, e, xina, xa, ha, ha, tu, yu, yure. Tu, tu, yure. Ope, ra, mo, pa, o, yu, yu, hu, xa, ha, ha, tu, yu, yu. Ne, mandu, a? Xe, mo, mandu, a, min, boe, xala. O, yu, yu, hu, jik, wa, i, pet, i, u, no, o, yerere. Ah. Pa, ere, pa, xa, ha, oñeko, oi. Nye, ko, oi, che, i, se, hina, españa, nye, eme, i, po, xa, e, opu, tabu. Tu, yu, yu, he, i, xu, pe, pet, i, ba, e, ha, sa, ha, o, hendu, ha, oñe, ko, oi, o, yere, o, man, ya, xe. Ba, ere, pa, i, po, xu, he, i, ha, u, ere, xu, pe, u, wata, va, i, ha, he, i, de, re, wata, tururu, ha, upe, va, i, va, i, pu, pe, bare, i, po, xu, xa, ha. ¿Cuál es la idea principal? Voy a subrayar con una regla bien derechito, bien lindo. ¿Cuál sería la idea principal en este párrafo? Lo más importante, lo que nos cuenta principalmente lo ocurrido. ¿Cuál es la idea principal? 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 ducaria ya voy en de roga pejina el guanjama o pamba eja peba hoy pone interés un mensaje y coa para ver y ambos este envía potes y amo un coro su marco con una cruz marco con una cruz cova siente que tú y amo mp m va a ver papel muy van a pekuru su y uno pp moñe etaja pemo y tapen peimo a pe un hijo naveta jinaje pero de hija me he y coa pejina va a pase a japona en a oye era mosheve a japona pete imba e naipona y baxeve apucatante jese se posita a nane emmo a veishu pe a henduta janda ya pomo a imba ebe tera a japota oye eva cheve pe a jina a japota según mi opinión según lo que yo pienso y según lo que yo considere que es lo mejor y lo más oportuno se remimo a rupe ve a ya pota jina a la mi aipota mien mombe e usheve pete imba e ya hasan volver sexto grado pe va e pa ya ya po baena a cointe jina a jia putan a nane emmo a pe pe a oye pone iterea jia putan a nane emmo a pe pe jia putan a nane emmo a pe jia jia po a nane ya po a nane emmo a ea jia po a ascoi jia po inte ¿Qué es lo que se llama? Si tiene necesidad de salir para ir a trabajar o para ir a comprar cosas, por favor, cuando salimos vemos que todos los negocios tienen un lugar, una piletita para poder lavarnos las manos. ¿Para que no se propague el virus? Para que no se propague el virus. Y cuando vos te lavas las manos, ¿a quién le cuidas? Yo te cuido a vos. Exactamente. ¿Personaje principal? ¿Personaje principal? En un texto... ¿Personaje secundario? ¿Personaje secundario? ¿Personaje principal? ¿Cuáles son los personajes secundarios de un texto? ¿Personaje secundario? ¿Personaje secundario? ¿Personaje secundario? ¿Qué es lo que se llama? yo me gusta la maravilla Es que gusta la maravillosa. 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 Es que gusta la maravillosa.